Bueno, bienvenidos a un gameplay de Descapiste. En este juego es donde debemos escapar de una cárcel. Así que vamos a jugar, vamos a darle a jugar. Ya he jugado un poquito, pero he jugado tutoriales y todas las cosas de jugar. Pero vamos a iniciar. Bueno, vamos a escoger uno. Bueno, vamos a escoger a... Vamos a escoger a... Al rubio, al rubio, ¿ya? Y este nombre, este nombre... Bueno, Nico. Nico, ¿ya? Y no hay... Y ahora vamos a jugar a Perks. Bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a ponerle a este... Ehm... 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 Steve, por el personaje principal de Minecraft, es este... El personaje principal de Minecraft... Este... Número 8... ¿Qué se llama Steve? A ver, ¿qué se llama Steve por aquí? Este se llama Steve. Vamos a dejarlo en este el mismo perrito. Bueno. Y... Lo que vamos a hacer... Vamos a ponerle a este... Bueno. ¿Qué tal? El... Hel... 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 Un youtuber. Bueno. Este... Voy a ponerle... Willy... 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 Willyrex... Willyrex... Willyrex aquí... Bueno. A este... Vamos a ponerle... Un crack... No. Crack. Este es el... Dejaremos como dijimos... Rackfor. A Rackfor... Vamos a ponerle un nombre... Ehm... 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 Vamos a ponerle... Huevón... Huevón... Ya. Este me voy a... A... Este negrito... Y se la van a poner... Negr... Vamos a poner... Y le vamos a ponerle... Ketchup... 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 Bueno... Bueno... Este... Se llamara... Voz... Voz... De jefe... Y este... Vamos a ponerle... Eh... Como de nombre... Ehm... Pepe... 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 Ya... Y a este... Lo... 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 Loquito... Ya... Loquito... Algo de... Jackson... No... Llamarlo así... Se va a llamar... Se va a llamar... Se va a llamar troll, agente, agente, punto, este se llamará mayonesa, mayonesa, este se llamará mostaza, mostaza, oh que jefe de discuso, bueno, y a este le vamos a ponerle y vamos a empezar, un juego que se trata de escapar de una cárcel, y en este juego dice, estimado Nico, te damos la bienvenida a Super Perks, la cárcel de baja seguridad más cómoda del condado, en nombre de todo el personal, feliz y relajante visita, visita por cable, nos complace ofrecer muchas otras actividades interesantes, instalaciones, alcaide, Paul, Sur, Julio, ya, bueno, los gendermos, no, ahí están los gendermos, no, ahí están los gendermos, de hoy es regalo un poquito y crack supusemos que hay de nosotros nunca han estado tan bien hemos muñecido y ahí está la ocupación de la enfermería o la desayunada desayunada y y y y y y aparte de mi camino 10 10 y 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 hay varios que quieren suscribir pero o sí y 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 Terminaré casi el día en el descapismo, toca cena, 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 qué rico. Tengo tanto tiempo de grabar porque no dura de estar grabando. Ahí comemos. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Bueno, hasta aquí lo dejamos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!